Hola, mi nombre es Laura López y soy experta en peritaciones psicológicas con un máster obtenido en el Instituto de Psicología Alborán, con la calificación de sobresaliente. Soy además experta en psicoanálisis en formación continua con la Escuela Grupo Cero y soy psicóloga clínica colegiada AO06010. Los peritajes psicológicos podemos decir que son un recurso cada vez más demandado a través de los tribunales y también en el ámbito laboral, en policial, en clínica y de manera particular. Debemos decir que son muy necesarios y convenientes como prueba para un proceso judicial, dado que hace un análisis muy exhaustivo del comportamiento humano en el ámbito de la ley y del derecho. En muchísimas ocasiones se llegan incluso a ser determinantes para los jueces, para su valoración, y nosotros funcionamos en muchísimas ocasiones como auxiliares. Porque claro, toda reacción humana tenemos que tener en cuenta y todo comportamiento tiene una base psíquica, todo, latente, que hay que elaborar y traducir. Para realizarlo nosotros recurrimos a entrevistas personales. Tenemos también nosotros una inteligencia inconsciente a través del psicoanálisis que nos permite ahondar en ciertos aspectos que a otras personas les pasan desapercibidos. También hacemos pruebas de valoración como test psicométricos. Yo formo parte del Departamento de Peritaciones Judiciales Grupo 0 y ofrecemos una calidad en la evaluación, el diagnóstico y la defensa del informe excepcionales, dado que somos líderes en la investigación, en el campo de la psiquis y en el tratamiento. Llevamos años de experiencia siendo la primera autoridad a nivel mundial en materia de psicoanálisis. Bueno, le ofrecemos efectividad, responsabilidad y transparencia a la hora de peritar. Nos caracterizamos por una experiencia y una eficiencia científica en la redacción de los informes periciales y en la ratificación y defensa de los mismos. ¿Qué servicios ofrecemos? Nuestros servicios son enmarcados como primer punto en las peritaciones en derecho penal. Ahí hacemos valoración psicológica del acusado, valoración de las secuelas psíquicas en las víctimas, valoración de las causas de imputabilidad, exploración de la personalidad y sus circunstancias. El segundo punto, en peritación en derecho de familia. Hacemos peritaje sobre el estado mental del padre y la madre sobre guarda y custodia. Incompatibilidad de carácter, peritación y valoración del maltrato psicológico, peritaje sobre privación o exclusión de la patria potestad, impotencia psicológica, valoración de la influencia psicológica de cambio en el entorno y valoración psicológica en adopciones. Otro punto es la peritación en derecho civil. Ahí se realizan derechos de sucesiones que son la captación de falsa voluntad en materia testamentaria, el diagnóstico sobre la existencia del engaño, el error, el miedo, la violencia o la simulación. También hacemos valoración psíquica en cambios de sexo, peritación en derecho laboral, valoración del moving, simulación o veracidad de incapacidad laboral por causas psíquicas, como por ejemplo depresión, angustia, ansiedad y otras, o valoración de secuelas psíquicas en accidentes laborales. También valoramos las actitudes profesionales y los problemas de adaptación. En otras áreas trabajamos la mediación para empresas y la mediación para matrimonios, parejas de hecho ante la separación. Sabemos detectar las causas psicológicas que le ayudarán a demostrar aquello que usted demanda. Bueno, hacemos un presupuesto personalizado en función de las necesidades del caso, de su situación y lo hacemos todo para que usted pueda recurrir a nosotros y le podamos ayudar. Nos puede llamar al teléfono 610 86 53 55. Muchas gracias.